Bueno amigos, otra vez por acá con ustedes, continuamos en el campo de tiro, vamos a ver el segundo video, ya que no pude hacer un video completo con todo, ya probamos la CZ P07, le metimos 200 disparos, 227 en total fueron, y ahorita nos toca probar lo que es la llama, llama 15 en calibre 22, como ven este le cambié las cachas, si se acuerdan del video pasado tenía cachas cafés, yo le conseguí estas como de mármol, están bastante bonitas, el blanco le da otra vista, vamos a probarla con todos estos cartuchos que trajimos acá para ver cuál le sienta, tenemos unos Federal, pero en estos Federal también tenemos unos Winchester, no sé si se logra ver ahí, pero estos son Winchester, aquí tenemos un poco de Winchester, un poco de Federal, en esta que es Águila 22, ya están viejitos, porque ya la presentación del Target ya cambió, tenemos lo que son los Target, y trajimos algunos Águila Super Maximum, porque la caja ya no la encontré, vamos a probar los Americanos Minimag, tenemos el 22 más común que es el 22 Super Extra, y vamos a probar el Interceptor, y vamos a probar estos, que les traigo ganas, probar estos Cascade, sale, entonces, para no alargar el video, vamos a hacerlo más ágil, vamos a empezar, con los este, con 10 municiones, de Águila, Target, que en lo personal, a mí me gustan mucho, lamentablemente, son bastante sucios, recuerden, recuerden que yo solo tengo un cargador, que es este, original, y un genérico, 7 le caben a este, y vamos a meterle igual, 7 de los, de los este, Águila, Target, Águila, Target, aquí van 3, 4, 5, 6, 7, ahí están, y vamos a empezar con la original, la original, sale, ahí está, listo, vamos a ponernos la protección de oídos, protección de ojos, y vamos a empezar, y vamos a empezar, nuevamente, los 7 se fueron, la recámara abierta, este cargador no deja la recámara abierta, porque ya he probado, algunos, sale 7 igual, estos Target, al parecer, al parecer, le asientan bastante bien, se fueron todos, sin ningún problema, y como ven, no deja la recámara abierta, sin embargo, los 7 tiros, se fueron, le asentaron bastante bien, se sintió bastante solida la pistola, vamos a probar ahora, con las, otros, Águila, los, Super Maximum, Hyper Velocity, es un cartucho más poderoso, que el anterior, vamos a ver cómo se comporta la pistola, van cuantos ahí, 4, 5, 6, y, 7, este lado, 1, vamos a hacer esto, para, sea más rápido, total, ya esto, ya los probamos, 6, 7, acá están, listos, Águila, Super Maximum, Hyper Velocity, vamos con el, cargador original, y vamos a probarlo, se siente más retroceso, se siente mayor retroceso, y aquí está la primera falla, se quedó encasquillado, esto quiere decir, que como les digo, esta, esta tiene, esta munición, es este, más, más poderosa, que, tiene más poder, que la, que esta otra, que es la Target, y como esta pistola, ya es un poco viejita, no le está dando, buenos resultados, lo que vemos, en el cargador, como ven, y ya, ustedes mismos vieron, prácticamente, este cartucho, no le, no le asentó la pistola, no le asentó la pistola, y por ende, vamos a, a ya no disparar, con ellos, vamos a seguir la prueba, vamos a disparar, con los, super extra, sale, vamos a disparar, con los super extra, y, estos tienen, una carga, de pólvora menor, vamos a ver, si, si le asientan, a la pistola, como ustedes se dieron cuenta, los Target, le acomodaron, bastante bien, a esta pistolita, se llevó todos, tanto con el cargador, genérico, como el cargador original, sale, ya no vamos a, continuar probando, la pistola con estos, porque ustedes vieron, se traban, no dispara bien, y no queremos, dañar, el arma, así que ya hicimos la prueba, vemos que no, no le quedan, los descartamos, alguna vez, cuando adquirí el arma, los probé con estos cartuchos, pero tampoco, le habían, asentado, vamos a ver, esta ocasión, como quedan, se cayó, lo percutió, pero, problema de la munición, cargador vacío, recámara vacía, igual, lo percutió, no tuvo la fuerza, para, cargador vacío, bueno amigos, vieron que, tuvimos unas fallas, aquí con, con estos dos municiones, se logra ver, a ver si se puede ver, que están, percutidas, ahí, que si les pegó, la, la aguja, pero no, no detonaron, estas, estas las vamos a descartar, al parecer, le asentó bien, no, no me gustó mucho, me gustó más, el rendimiento, que tuvieron estas, hasta ahorita, estas son las, que le han asentado, más a la pistola, vamos con las interceptor, las interceptor, también tienen, bastante potencia, si, no creo, que jale bien, el arma, con estas, derivado, a que tienen, una carga, igual, o un poquito, menor, que las, super máximo, un hiper velocity, pero vamos a hacer, una prueba, con el cargador, original, vamos a ver, si le asientan, si las logra, percutir, si no, ya sabemos, cuáles son las buenas, compraré, mi tabique, de, de águila, target, vamos a probarlas, esta es la, interceptor, de águila, se me dice, que vamos a tener, muchas, este, cartucho, es poderoso, el retroceso, no le da para, para, este, no le da para, regresar el, el resorte, que es pistola viejita, pistola viejita, vamos a probar ahora, estas, las americanas, vamos a darle la oportunidad, a las americanas, las C.C.I. Minimag, tienen, son casi similares, a la Super Extra, un poquito más de, de pólvora, pero, vamos a ver, cómo se comporta nuestra arma, con, estas, 22, bastante bien, quemó todas, sin ningún problema, el retroceso, fue, fuerte, pero, lo aguantó la pistola, no hubo trabas, como cuando usamos, la interceptor, o la, Super Máximo, Hyper Velocity, si, entonces, vamos a repetirlo, pero con, el, este, cargador, que no es original, me gustó, la verdad, quemó todas, sin ningún problema, si quema el cargador, completo de esta, quiere decir que, también, también le gustó la pistola, esta munición, vale, de eso se trata, está probando, porque tengo, estas pistolitas, son, son viejitas, no soportan, los cartuchos nuevos, o no, aquí no se, vamos a ver, aquí, se está trabando, con algo, se está trabando, con algo, el original, el cargador, genérico, no está, no está funcionando bien, vamos a probar todas, otra vez, con, con el cargador, órale, qué me pasó, sangrilla, me corté con algo, no supe con qué, bueno, vamos a seguir probando, con, el cargador original, ya que el cargador, genérico, me está dando, problemas, son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con el cargador original, CCI, minimag, perfecto, perfecto, ya vimos que estas le quedan, y le asientan bien, a, nuestra pistola, y bueno, vamos por último, a probar estas, Cascade, estas las había, yo he probado con, con un rifle, por eso es que no está completa, pero con la pistola, no las había probado, nos invitaron a, a probar un rifle, un rifle, y llevé unos cuantos, nada más, para hacerle al monje, 3, 4, 5, 6, y 7, amigos, 7, vamos a probarla nuevamente, qué pasó ahí, qué pasó, no las está, no les está, si las, si las pica, mira, si las pica, pero no las, no les está, oh, qué chafas, si las pico, pero no las está, se siente bastante fuerte, el retroceso, pero, no, negativo, no, no, también tenemos detalles, con estas, con estas, bueno amigos, ustedes vieron, ustedes vieron, con estas, que son las target, nada más me quedan 4 target, vamos a quemarlas, la pistola funcionó, al 100, águila target, ya ni siquiera, con las más comunes, que son las super extras, jaló la pistola, vacío, vieron, y con las minimax, también, las minimax, con las minimax, también, jaló, a todísimo dar, ya vimos, cuáles le gustan, esta pistola, y estas, les vamos a tener, que estar, comprando, obviamente, pues las minimax, se encuentran, en la de cam, y las target, bueno, si se pueden conseguir, en cualquier depósito, ah, que pistolita, salió fresa, que era americana, también, vieron, que bonito, vieron, que bonito, quema las, las minimax, y las target, lamentablemente, amigos, esta pistola, no aceptó, lo que es, la cascade, si, no aceptó, la super extra, raro, no aceptó, la interceptor, y no aceptó, la águila, super máximo, bueno, amigos, espero, que les haya gustado, este, este video, medio corto, de la pistola 22, la prueba de la pistola 22, disculpen, traje mucho humo, de las últimas balas, que es para, sacaron mucho humo, me lo traje todo, pero bueno, espero les haya gustado, ustedes vieron, como esta pistolita, solo aceptó, funcionar, al 100%, con estas minimax, y con las target, el resto, que está aquí, adiós, chao, bye, descartadas, para esta pistola, estas se van a guardar, para cuando llegue el rifle, porque va a llegar un rifle, entonces, les, les comunico, que vamos próximamente, a tener un rifle, y vamos a hacer la prueba de tiro del rifle, cuál va a ser, sorpresa, entonces, esperemos, que les guste este video, apóyame con tu suscripción, apóyame con tu like, gracias,